Aquí está, esta primicia que se llama Enamorado de un amigo mío Y la mano se arriba Juvia Enamorado, enamorado de un amigo mío Que rico, gozalo Estoy llamando locamente a enamorarla de un amigo mío Yo sé que es un pecado, pero no sé cómo pudo suceder Un día sin querer, de pronto la adoré Y mi amor a todos les oculté No sé ni lo que hago, ni ellos nos ignoran Estoy llamando locamente a enamorarla de un amigo mío Yo sé que es un pecado, pero no sé cómo pudo suceder Los besos fueron, 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 fueron Hombres y mujeres con las manos arriba, arriba la manito Lo nuevo, lo nuevecito Escúchala y pídela así Porque la caribeña Sí suena Estoy llamando locamente a enamorarla de un amigo mío Yo sé que es un pecado, pero no sé cómo pudo suceder Un día sin querer, de pronto la adoré Y mi amor a todos les oculté No sé ni lo que hago, ni ellos nos ignoran Estoy llamando locamente a enamorarla de un amigo mío Yo sé que es un pecado, pero no sé cómo pudo suceder Para ti mi amor, para ti mi reina Con cariño Para mi amigo Michael Esto es un cocaio Michael Del cano Somos la pierna banda, pierna banda Y bonito éxito para todos Y cada uno de ustedes chicos Éxitos en calidad de primicia